Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y de seguro me reconocerás por poemas como No pensé encontrarte, Tenemos que hablar y No eres tú, soy yo. Pues hemos llegado a la segunda parte del No Mames que Cursi 14, en el cual han sido escogidos cerca de 40 poemas para ser grabados y subidos a este canal. Este año en el No Mames que Cursi 14 se recibieron más de 250 poemas que estuvieron dentro del límite de la fecha y se recibieron aproximadamente 100 poemas más que no estuvieron dentro de la fecha y que lamentablemente no los pudimos incluir. Pido una disculpa por no poderlos incluir, pero bueno, las bases habían quedado de que solamente un día se iba a estar recibiendo su poema. Agradezco a cada uno de ustedes por ser parte del No Mames que Cursi edición 2014. Espero que hayan disfrutado mucho esta experiencia y que lo más importante, que los hayan leído. Me dio gusto ver que el concurso se desarrolló sin mucho problema y que, bueno, fue una buena oportunidad para todos de conocernos un poco más, de leer un poco más y de saber que, pues, todos hemos pasado o pasamos por los mismos problemas, ¿no? Y que a fin de cuentas seguimos adelante. Antes de pasar a dar la lista de los ganadores, quiero informarles para toda la gente de Monterrey, y estaré dando un taller vivencial este próximo 15 de febrero acerca de relaciones de pareja. Ojalá que puedas estar ahí si eres de Monterrey. Dejo todos los datos en la parte de abajo. Y, bueno, pues, si alguna vez en algún otro estado quieren recibir este tipo de talleres, pues nada más, por favor, pónganse en contacto conmigo y con todo gusto vamos revisando la agenda. Aprovecho también para recordarles que durante esta semana está a la venta el combo de Recuérdame y Lo Mejor Está Por Venir. El costo es de 100 pesos por los dos. Es una entrega digital, así que, como quiera, también en la parte de abajo van a estar todos los datos. Muy bien, ahora sí están listos para saber la lista de los ganadores del No Mames Que Curse 14. ¡Sí! Yo también. Los videos van a ser publicados a partir del jueves 13 hasta el domingo 16. Entonces, no se desespere, no hay una fecha específica en la cual vaya a aparecer su video. Así que los invito a que estén al pendiente del canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo por en algún lado que esté por aquí. Y, pues, bueno, sin más, esta es la lista de los ganadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!